Tener a Dios es tener todo lo bueno que podamos tener. Dice la palabra de Dios en Nahum 1.7 Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo es que Él es perfecto, que Dios es lo que debe ser. Todo lo que nosotros necesitamos de Dios, sea amor, bondad, protección, sabiduría, justicia, santidad, verdad, compañía, compasión, presencia, control, todo esto lo encontramos solo en Dios, en ningún otro. Solo Él es Dios, solo Él es bueno. Dios es bueno a pesar de cómo somos nosotros de las circunstancias, de las dificultades, de nuestra baja autoestima o de nuestra visión del mundo. Dios quiere sanarnos. Dios quiere levantarnos y transformarnos. A todos nos da la oportunidad de ver su inmensa bondad. Solamente tenemos que creer en su palabra y tomar sus promesas. Dios no solo da cosas buenas, sino que Dios se da a sí mismo. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande.